Hola chicos, soy Xavi Ginart, portero de los Lot. Quería desearos mucha suerte a todos los que vais a participar en la Copa Mallorca, sobre todo a los porteros, que sé que hay mucho nivel y que estoy seguro que habrá una gran lucha para conseguir la beca entre porteros. Mucha suerte y que os divirtáis.